En el Instituto de Ciencias Penales tratamos de empezar a hacer algunas actividades en el fin de año, más allá de las que hicimos en común con otros institutos, y hoy nos toca recibirlo a Jorge Bacini, un amigo conocedor de los temas que tratamos aquí en el Instituto y precisamente él nos va a hablar de la determinación o la cualificación de la pena, las discusiones sobre la cuestión. Y bueno, sabemos todos quién es, que no merece presentación, ya conocemos sus cualidades, pero básicamente vamos a decir que es el Víctor General de la provincia, tiene especialización en magistratura, especialización en derecho penal, maestría, doctorado en derecho, profesor universitario de grado, de profesor penal, de derecho penal en uno en la UPA, el otro en la Universidad Nacional de Rosario, también profesor de posgrado en los exteriores, guatemala, si no me equivoco, en derecho penal y en criminología. Así que bueno, y además obras escritas, algunas que nosotros manejamos a diario, y otras que no a tanto, por lo menos en mi caso, siempre colaboran para que uno tenga una opinión para hacer algunas discusiones. Así que bueno, Jorge, gracias por venir y te dejamos con este auditorio que ya te conoces todos, pero también hay gente de afuera a las que le agradecemos, también que estén acá y que se interesen por los temas que tratamos en el Instituto. Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias por la convocatoria, gracias por la invitación. Bueno, cuando Jorge me formalizó la invitación me interesó porque es un tema que lo vengo trabajando y retrabajando, así que cada vez que surge la posibilidad de hablar de algún tema sobre el cual uno viene trabajando, me da para seguir tomando apuntes, leyendo, releyendo e incorporar mayor conocimiento al que uno puede ya tener sobre ese tema. Así que bueno, acá tengo el apunte sobre el cual lo vengo trabajando y que tengo la idea de publicar y republicar algo, por eso está tachado con nuevas cosas ahí que estoy incorporando y nuevos temas que estoy leyendo, así que me vino bien de reflotarme la idea esta de seguir estudiando el tema. Bueno, en esta idea también que uno tiene siempre de seguir incentivándose con temas nuevos o tratando de incorporar cuestiones nuevas y seguir estudiando, que me parece muy importante, que todos y todas tengan en mente esta idea de seguir estudiando, nosotros a pesar de que ya estamos entrando en años y que por ahí uno desea que pueda entrar a la retirada, la verdad es que hay una motorización permanente, así que está muy bueno y agradezco la invitación en este sentido. Mi idea aquí es trabajar sobre la individualización de la pena, pero no sobre lo que se habla siempre, que son los criterios de los artículos 40 y 41, sino que específicamente trabajar sobre las teorías que trabajan específicamente lo que hace la quantificación de la pena, que en otros países tienen mayor desarrollo que tenemos nosotros aquí. Y en el final voy a hacer un poco un esbozo de una posición mía, que fui elaborando y que evidentemente tendré que ir elaborando en función de los distintos temas y teorías que uno va tomando y va dándose cuenta en esto de tratar de traducir en números algo que es bastante abstracto, como es la determinación de la comisión del delito, que es una cuestión abstracta sobre la base del impuesto y sobre la base de la culpabilidad. Es muy difícil poder explicar por qué esa intuición a la cual uno concluye, específicamente se cuantifica en esto en 5, 7, 10 años. Entonces me parece a mí muy importante que los jueces, sobre todo, empiecen a tomar alguna posición teónica sobre la base de poder dar lineamiento para que una decisión específica de decir, bueno, son 10 años, pueda ser eventualmente atacada sobre la base de un razonamiento específico, que es algo que nosotros no venimos trabajando. Entonces, específicamente lo que venimos viendo desde hace tiempo, que la teoría del delito tiene un desarrollo extraordinario. Y este desarrollo general de la teoría del delito, también con el nuevo sistema procesal penal, uno ve que, en parte, entre nosotros ha quedado un poquito desarmado porque, sobre todo lo que es el procedimiento abreviado, termina desnaturalizando un poco toda la evolución de la teoría del delito. Entonces se llega a una elaboración muy profunda de la teoría del delito que ha pasado en Europa, pero también eso ha sido trasladado aquí. Por otro lado, el acuerdo abreviado en esto de acordar distintos puntos termina también afectando la teoría del delito. Pero bueno, la teoría del delito ha sido el protagonista de la dogmática penal y la determinación de la pena ha quedado un poco muy relegada. Siempre ha quedado más todo lo que hace la determinación de la pena muy pegado específicamente a las teorías de la pena, es decir, desde el punto de vista de las teorías absolutas de la pena, las teorías preventivas de la pena, sobre todo las teorías de la pena, ha quedado asociado el tema específicamente relacionado con la determinación judicial de la pena en el caso concreto. Y básicamente, entonces, esto tiene dos puntos específicos, uno para atrás, que es la retribución y uno para adelante, que hace a la prevención en función de decir, bueno, cuánto cuantificamos, cuantificamos a ciena ligera y lo justificamos diciendo, bueno, te retribuyo por esto y para el futuro lo postulo desde la cantidad de prevención que se necesita, sea esta prevención especial o prevención general. Todo esto ha quedado un poco en el legislador que le ha dado hoy al juez un margen importante para que el juez pueda estar definiendo y decidiendo, y el juez esta cuantificación la hace desde un proceso que yo creo hoy es claramente intuitivo. ¿Cuánto me parece que tengo que imponer? Impongo eso y después busco darle alguna fundamentación, alguna fachada de fundamentación que termina siendo formal, que es poco racional, que se termina convirtiendo más irracional todavía cuando decimos, bueno, recurro el monto de pena que se incuso y voy a un superior jerárquico que en el proceso anterior, cuando era el proceso escrito, por lo menos llegaba con la misma cantidad de información, porque tenía un expediente escrito, y llegaba con la misma cantidad de información sobre la base del acuerdo y había resuelto después de primera instancia. Entonces ahí cuando decía, bueno, este juez puede entender alguna variación en el monto de la pena, pero en el sistema nuevo, con un proceso oral, donde está la inmediatez dando vuelta, sobre todo cuando la pena se impone en el juicio oral, se hace mucho más complejo justificar por qué el camarista termina modificando la pena, porque la verdad es que, yo pregunto, ¿por qué modificaste la pena? Porque me pareció que estaba mal, porque si el otro estuvo en el juicio, resolvió sobre la base del juicio, entonces aquí la verdad es que hoy, esto, salvo que la decisión de juez haya sido notoriamente irracional, la verdad es que en el sistema actual como lo tenemos, parece muy difícil, desde la base de la intuición, que el camarista pueda modificar la pena, repito, salvo que la pena del inferior haya sido notoriamente irracional y desproporcionada. Por supuesto que si esto lo elaboramos sobre una base, sobre la base de teorías específicas, y decimos, bueno, yo entiendo de que hay una porción teórica, que es la que vamos a trabajar ahora, y resuelvo que esto es así porque me mantengo dentro de un margen de penalidad adecuado, y sobre esa base explico el injusto, explico la culpabilidad, y eventualmente tomo criterios preventivos, allí sí el superior va a tener mayor posibilidad de atacar el razonamiento que tuvo en primera instancia. Quiero decir entonces que todo este proceso que tenemos hoy, que se resuelve en base de intuición, y el otro sobre la base de intuición y con menor cantidad de información revoca, me parece ser más irracional todavía. Ahora, si este juez resuelve desde un proceso razonado y explicado, el otro va a tener posibilidades de, por lo menos, atacar el razonamiento de que ha tenido el juez de primera instancia. En Europa, el tema de la determinación judicial de la pena últimamente ha tenido una revisión fuerte, ya desde hace aproximadamente 20-30 años ya están viniendo trabajos importantes, Alemania y fundamentalmente España, y se toma mucho del mundo anglosajón, sobre todo Estados Unidos trabaja muchísimo el tema de la pena, y esto ha generado toda una fuerte corriente de trabajo, específicamente en lo que hace la determinación judicial de la pena. Entre nosotros este es un tema que ha quedado bastante aún relegado, hay menciones generales en el Tratado de Derecho Penal, y el libro al cual todos acudimos, todos terminamos mencionando, el libro de Patricia Cifer, Determinación Judicial de la Pena, que parecería, a pesar de que ya es viejo, parecería que es un poco la Biblia de esto, entonces todos terminamos acudiendo a mencionar el libro, pero no se ha retrabajado, ni tampoco se ha reelaborado nada sobre lo que Patricia Cifer ya dijo en aquel libro, que tiene su origen ya por los años 90 y tanto. Tampoco se han retrabajado en Argentina los principios constitucionales, sobre todo el principio de proporcionalidad, que hoy en Europa tiene el principio de proporcionalidad abstracto y el principio de proporcionalidad en concreto, que no es estrictamente, o no hace estrictamente el principio de culpabilidad, entre nosotros estos principios no han sido reelaborados ni retrabajados, y todo esto va siguiendo, o continúa abriendo una fuerte crítica en este sentido, y un fuerte debilitamiento de toda la situación. Ahora bien, para no aburrir con cuestiones que por ahí puedan ser medias abstractas, vamos a trabajar sobre la base de 7 u 8 teorías que tratan de explicar razonadamente cómo se impone la pena en el caso concreto. Algunas teorías son más ligeras, otras teorías son más precisas, pero siempre va a quedar un margen de imprecisión. En estas teorías yo arranco con la posición de Jacobs, que es una posición que él la sostiene desde la base de la culpabilidad, que para él queda reemplazado el concepto tradicional de culpabilidad como reprochabilidad, y él lo elabora o lo reelabora sobre la base de la prevención general positiva. Entonces, él nos va a explicar un poco todo el proceso de castigo y de sanción sobre la base específicamente de cuantificar la pena sobre la base de reafirmar la vigencia de la norma. Entonces, él dice, la persona o el infractor del delito, al cometer el delito, lo que el sistema tiene que hacer es reafirmar la vigencia de la norma, tranquilizar los ánimos y la conciencia de la generalidad, diciendo que hay que reafirmar la vigencia de la norma. Prevención general positiva, específicamente. Y desde eso lo que podemos decir es que esta teoría no dice nada, o no nos lleva nada más para decir, bueno, pero cómo cuantificamos la reafirmación de la norma. Es decir, cuánto decimos que una sociedad que primero tiene que ser homogénea. Entonces tenemos que partir de que todos pensamos de que el sistema se ha visto alterado por la comisión de un delito, con la misma conmoción. Y esto no es cierto, porque la sociedad es heterogénea. Nosotros por ahí podemos tener este grupo que está aquí porque tenemos un pensamiento común, pero un pensamiento de grupo de clases sociales más alta, o un pensamiento de personas que no son juristas, o personas de clases medianas bajas, o de clases bajas, o personas de grupos marginales, o incluso grupos de delincuentes, van a pensar que este sistema va a reclamar menor imposición de pena sobre la base de la prevención general positiva. Es decir, no necesitamos reafirmar la vigencia de la norma. También no todos los delitos necesitan la misma reafirmación de la vigencia normativa. Entonces, esta teoría no nos dice mucho, no nos dice casi nada. En cuanto a esto de establecer el numerito en la cuantificación normativa. Tampoco nos dice nada hoy Jacobs que reacomoda su teoría sobre la base de la dialéctica hegeliana. El delito contradice el derecho, la tesis. La pena contradice el delito, la antítesis. La síntesis termina siendo de que la pena reafirma el derecho. En esto de que la tesis es que la negación de la negación implica una afirmación. Esta posición más actual de Jacobs tomando a Hegel, tampoco nos termina diciendo nada en cuanto a la forma de imponer la pena. Y así se trabaja hoy en Alemania sobre algunas teorías no específicas. La teoría de la culpabilidad o de la pena exacta, que sí es una teoría específica que está desarrollada en esto de cuantificar la pena, nos dice que es posible calcular la penalidad exacta para el caso específico. Es decir, esta teoría nos va a indicar, nos va a decir que es posible establecer cuál es la pena que corresponde al autor del delito. Esta teoría, la teoría de la culpabilidad exacta, se basa estrictamente en la culpabilidad del autor para realizar una medición justa de la pena. Y como se basa en la culpabilidad, es una teoría que es retributiva, porque todo lo que hace a la culpabilidad hace a mirar hacia atrás. Y la retribución, muchos discuten si la retribución puede ser un fundamento para imponer la pena, yo estoy convencido de que sí, por más que querramos escapar de la retribución, porque muchos dicen que la pena tiene que tener un fin específico, el derecho penal tiene que tener una misión específica a través de la pena, y sobre todo con eso se trabaja mucho con las teorías preventivas. Pero no podemos negar de que en la conciencia general te castigo porque hiciste algo. Entonces te castigo por lo que hiciste y te castigo por atrás. Por más que le tratemos de dar dentro del marco normativo algo. Ahora, la pregunta de esta teoría es, te castigo porque hiciste algo, pero puedo cuantificarte proporcionalmente por eso que hiciste, o sea, tu culpabilidad es una culpabilidad que la puedo cuantificar en forma exacta. Creo que esto es el gran ataque a esta teoría, el tribunal alemán la rechazó específicamente, porque es cierto, es muy imposible cuantificar la culpabilidad porque es un concepto interno de la persona que surge de la definición de lo que es la autodeterminación, es hasta un concepto metafísico, entonces es muy difícil decir, puedo establecer la culpabilidad exacta como dice esta teoría. Faltan conocimientos, falta trabajo sobre esta materia, y a esto hay que sumarle, sin duda hay que sumarle, el gran problema que tenemos nosotros también en lo que es la prueba. Dentro del proceso penal no se trabaja la prueba de la culpabilidad, se hace una mención, las defensas traen testigos de conducta, pero sobre esos testigos de conducta mencionan que una persona buena, una persona de familia, no se trabaja específicamente sobre el grado de autodeterminación de la persona en los casos de conducta. Entonces, esa explicación razonada que debería venir dada en relación a determinar quién es Jorge Baclini y por qué cometió el delito, no termina trabajándose sobre una nueva, sino que termina apreciéndose en forma ligera. Entonces, no permite generar un grado de autodeterminación que pueda ser más preciso. Más allá de esto, vuelvo a decir, poder establecer la culpabilidad exacta para mí es algo equivocado, no se puede hacer. Entonces aparece otra teoría, que es la teoría del espacio en juego, del ámbito en juego también como es conocida, que para mí es la teoría que yo, desde mi posición teórica, por decirlo de alguna manera, la teoría que más se adapta con algunos complementos que después voy a retrabajar, pero la teoría del ámbito del juego nos va a decir que en función de la culpabilidad podemos establecer un ámbito de juego dentro de lo que es la escala penal. Entonces la escala penal nos dice 5 a 15, el ámbito del juego nos va a permitir reducir ese ámbito de juego de la culpabilidad de 5 a 7, de 7 a 9, pero nos va a permitir achicarnos un poquito, entonces en ese ámbito de juego, de acuerdo a la culpabilidad no tengo 8 años, pero sí estimo de qué va de 7 a 9 y ahí sí lo puedo fundar en distintos criterios que hacen a la determinación del hecho, de la gravedad del hecho y la gravedad de la persona. Entonces la teoría del ámbito del juego ya se acerca un poquito más a una posición más razonada, más explicativa de lo que es el fundamento de la pena, deja de lado todos los criterios preventivos para tomar en juego cuál es el patrón adecuado de la imposición de la pena, se aleja entonces de la culpabilidad exacta, sino que nos da un máximo y un mínimo que se ajusta más al mandato de certeza, porque el mandato de certeza, muchas veces el legislador del mandato de certeza nos deja márgenes demasiado amplios, 5 a 15, 6 años y 8 meses a 20 años, es un mandato de certeza la verdad, enviable en un concurso real donde partimos de un mes, una estafa y llegamos a 50 años, la verdad es que es totalmente irracional pensar que el mandato de certeza que tiene que tener el legislador será efectivamente por cumplir, entonces el legislador violó el mandato de certeza, el juez puede ajustar a través de lo que sería el mandato de certeza, esto de ajustar más la pena, en una pena más reducida, sin tomar en cuenta, nos dice esta teoría, razones preventivas, porque las razones preventivas abren la puerta para la arbitrariedad. Proxim, desde mi punto de vista, trabaja sobre la base de la teoría del ámbito del juego, pero lo hace con un mecanismo distinto o con mecanismos distintos. Proxim trabaja sobre la base de que la imposición de la pena tiene que darse por razones de prevención especial y por razones de prevención general positiva en ambos casos, pero como el primero renuncia a la culpabilidad por el hecho, pero como es un dogmático liberal, no puede suprimir un elemento esencial que es la culpabilidad por el hecho, porque la culpabilidad por el hecho considera a la persona desde un sujeto de derechos, entonces finalmente vuelve a tomar la culpabilidad por el hecho y dice, bueno, la culpabilidad por el hecho es el límite máximo para la imposición de la pena, desde este límite máximo se puede ir hacia abajo, por razones de prevención, sobre todo prevención general positiva y prevención especial, básicamente. Entonces la teoría de Roxin, para darlo, por eso yo la coloco en la teoría del ámbito del juego, tiene como primer premisa el tope máximo, y si se quiere desde aquí lo que es el ámbito en juego, la culpabilidad por el hecho fija el tope máximo, y de allí el juez puede ir para abajo, por criterios de prevención especial y por criterios de prevención general. Nos dice, no se puede determinar con precisión qué pena corresponde a la culpabilidad, existe un margen de libertad, el margen de libertad es describir, por su parte, a la teoría del ámbito de libertad. El juez no puede sobrepasar el límite máximo que establece la culpabilidad. Pero para recorrer ese tope de la culpabilidad, 5 a 15, 10, de allí para abajo, el juez tiene que tomar o debe tomar en cuenta criterios de prevención, sobre todo de prevención especial y luego de prevención general, estableciendo la pena que estime más conveniente conforme a los criterios de desociabilización. Eso es un poco la posición que toma Roxin, y dice que en aquellos casos, por ejemplo, los cuales influyen la prevención general y la prevención especial, hay que utilizarlos de manera escalonada de acuerdo a la gravedad del hecho. Mientras más grave sea el delito, más prevención general necesita. Mientras más leve sea el delito, más posible, o en los delitos medianos, más posible es aplicar criterios de tolerancia propios de la prevención especial. Roxin un poco ascribe la teoría adictiva de la pena, la teoría unificadora de la pena, sobre la base de un escalonamiento correcto. Las teorías adictivas de la pena son las que mezclan teorías preventivas, pero la ventaja de Roxin es que en esta teoría adictiva, que se llama unificadora, él lo hace escalonadamente, prevención especial y prevención general. La crítica que se le hace a esta teoría es que no nos da tampoco elementos más específicos, porque Roxin lo que nos dice es que de 10 años bajamos hasta 5, o si estamos en 12 años nos deja hasta 5, o sea, no termina dando una explicación. Además, nos coloca muchas teorías preventivas, prevención general y prevención especial, sobre todo las dos positivas, porque él dice que la teoría de la prevención general negativa, la intimidación, ya prácticamente está en desuso, pero habla de la culpabilidad, habla de la prevención especial y de la prevención general, es decir, ofrece un abanico de posibilidades al juez, en función de la cual el juez puede justificar la pena desde cualquier argumento, por eso se habla de que la discrecionalidad que tiene el juez, en Roxin se puede traducir hasta en arbitrariedad, porque yo tomo la prevención especial cuando quiero, o tomo la prevención general cuando quiero, o en su caso me quedo con aquel tope de la culpabilidad. Tampoco dice nada cuando no hay criterios preventivos a aplicar, es decir, quedamos allá arriba, entonces se convierte en la teoría de la culpabilidad exacta. Si se queda, el juez dice, mire, no hay criterios preventivos, me quedé con los 10 años que establecía Vinitio, entonces no tengo margen de movimiento, por eso también se le discute, se le discute también de que al usar criterios preventivos se usa al hombre como un instrumento, como un medio, y se viola todas las posturas kantianas. Y así surgen otras teorías que no tienen mayor, las menciono para saber, pero que no tienen de mi punto de vista mayor desarrollo teórico, la teoría del acto de gestación social, que nos dice que es una mezcla de los dos anteriores, la teoría de la culpabilidad exacta y el ámbito del juego, que específicamente nos va a decir que no se puede saber cuál es la pena exacta, adecuada a la culpabilidad, pero es el juez quien debe determinar, es decir, la teoría no nos dice nada concreto, el juez debe determinar cuál es la culpabilidad exacta, mientras la otra teoría nos decía, bueno, hay una culpabilidad exacta que la tiene que buscar el juez, aquí nos dice que el juez debe traducir de acuerdo a los criterios de estructura social cuál es la teoría de la culpabilidad exacta. Por eso digo que esta teoría no dice mucho, ni varía mucho de las teorías anteriores, de hecho criticada porque es confusa. La teoría del valor jerárquico, valor posicional o valor relativo del empleo, es una teoría que tiene algo de interesante, porque nos viene a decir que la culpabilidad por el hecho es el elemento útil para cuantificar la pena. Entonces, cuantificamos la pena, de acuerdo a esta teoría, tres años. Mientras que los criterios preventivos van a servir o van a ser útiles para identificar el tipo de pena imponer y la modalidad de cumplimiento de la pena. Esto de que, por ejemplo, la prevención especial, que para mí no tiene una directa incidencia en la cuantificación de la pena, sí, porque yo me guío mucho más por la restribución por el hecho, pero en esto de que hay que mirar y creo que la prevención especial tiene que tener un lugar, cuando empezamos a pensar cuál es el lugar que tiene que tener adecuado, me parece que es interesante pensar que la prevención especial nos lleva a decir, bueno, esta persona no es conveniente que quede presa, que quede en la cárcel, que pueda comprar una prisión en forma domiciliaria, o que la prisión tiene que ser nocturna, en variante que nosotros todavía no tenemos formalizada al momento de la sentencia, y que sería bueno que también se articule esa reforma, o tenga prisión de fin de semana, o tenga alguna variante condicional, o alguna variante, o la determinación de la pena de multa, o ese tipo de variantes que nosotros específicamente no tenemos, pero los criterios preventivos podrían ser útiles, yo le doy 5 años, pero el cumplimiento es un cumplimiento nocturno, entonces, lleva un control sobre la persona, el Estado lleva un control sobre la persona, le permito que continúe con cierta modalidad de su vida diaria, con sus trabajos, su convivencia familiar, y que a la noche tenga el cumplimiento de la pena, y esto se basaría en una definición específicamente que se toma desde criterios preventivos, sobre todo lo que es la prevención especial, entonces esta teoría, si bien se nutre de la culpabilidad exacta al principio, cuando dice, bueno, cuantifica la pena en base de la culpabilidad, dentro de lo que es los criterios preventivos, que para mí tienen mucha incidencia, sobre todo la prevención especial, en lo que es la ejecución de la pena, parecería que estaría impresante. Y después llegamos a la teoría que está hoy con mayor ascendencia, con mayor vigencia, por ahí menciono antes a Zaffaroni, en la posición que él tiene, antes de trabajar la teoría de la proporcionalidad por el hecho, o la pena proporcionada al hecho, Zaffaroni tampoco nos da criterios específicos, o no trabaja sobre una teoría específica, en relación a la imposición de la pena, pero él nos da criterios en la culpabilidad. Zaffaroni trabaja mucho en lo que es la culpabilidad por el hecho, habla de el juicio de reproche, el juicio de reproche sobre la base de quién es la persona, sin entrar en lo que es el personal de autor, pero trabajando específicamente, esto de conozcamos quién es la persona, individualmente y en su contexto, para saber cuál es el grado de autodeterminación que esa persona ha tenido, en concreto, para el juicio de reproche que tenemos que hacer, en función del injusto causado, injusto que es un injusto mixto, sobre la base del injusto de resultado y del injusto de acción. Ahora, cuando Zaffaroni toma este criterio tradicional, que era el criterio que toma de Belsen en el libro anterior, hoy lo corrige, y dice, hay que tener en cuenta un dato específico, que es la selectividad del sistema, el sistema es un sistema selectivo, los sistemas penales, tradicionalmente, son sistemas selectivos, y el sistema selectivo, el sistema tiene que reconocer esta selectividad en la imposición de la pena. Y hay que tener en cuenta que el sistema es selectivo, las personas son vulnerables. ¿Qué quiere decir esto del estado de vulnerabilidad de la persona? El estado de vulnerabilidad de la persona quiere decir que hay personas que tienen, por los hechos, o por la calidad de la persona, mayor riesgo a ser detenidas por el sistema. No todos somos iguales en el sentido de que somos más vulnerables. ¿Qué quiere decir que somos más vulnerables? El rico es menos vulnerable que el pobre. ¿Por qué? Porque en el análisis, es decir, ¿cuál corre mayor riesgo de ser detenido por el sistema? Por el hecho que causa, el pobre, o la persona que el pobre, la persona que tiene determinados estereotipos, es el estereotipo. Entonces, el ejemplo que se da tradicionalmente, bueno, va caminando un morochito y un rubio, que lo dieron allá en el Congreso de Procesal, de venado, entonces va a caminar, o sea, si la policía tiene que seleccionar, el sistema selecciona, selecciona para este lado, o si tengo que elegir como más grave un robo, una estafa, más allá de que el monto del daño de la estafa pueda ser cuantiosamente mayor, muchísimamente mayor, estamos nosotros acostumbrados al robo por la incidencia que tiene, como un delito callejero, y altera la convivencia diaria, y genera ese impacto de la tranquilidad pública, estamos acostumbrados a ser mucho más severos en ese hecho que nosotros, entonces ahí hay mayor vulnerabilidad del sistema por el estereotipo, tanto en el hecho como en la persona, entonces hay que reconocer a mayor vulnerabilidad que la persona tiene en el sistema, menor pena. A menor vulnerabilidad, clase alta, determinado tipo de delitos, que son los delitos menos visibles, menor pena, él hace una especie de juicio inverso al que hace la prevención general positiva de Jacobs, porque la prevención general positiva se da todo en un proceso comunicativo, el proceso comunicativo hace de que el delito más visible requiera mayor observación por la sociedad, de que el sistema no funciona, entonces el sistema allí tiene que poner mayor atención, y mostrar tranquilidad pública. En los delitos que no son visibles, las corrupciones, los delitos económicos que no son visibles, y no generan impacto, la sociedad no reclama la vigencia del sistema, entonces no se observa que sea necesario imponer penas, o imponer penas altas, porque no hay conmoción pública en la vigencia del sistema. Entonces, en Zaffaroni, lo traía como un dato, a pesar de que no es una teoría específica relacionada con la quantificación de la pena, sí trae un dato importante, porque este criterio de selectividad por vulnerabilidad me parece importante tenerlo en cuenta al momento de la culpabilidad, que es un criterio muy similar al, no sé si muy similar, pero es un criterio que tiene semejanza con la culpabilidad social, que es un criterio que también creo que hay que tenerlo, porque el 41, al hablar de la miseria, y la imposibilidad de dar sustento a los suyos, a los suyos, todo el mundo dice que allí el Código Penal reconoce la culpabilidad social, que termina significando, termina siendo, o termina siendo un elemento valorativo o a considerar en relación a que el Estado no da, el Estado capitalista o el Estado ultracapitalista actual no da las mismas oportunidades a todos, entonces tiene que reconocer que el Estado tiene que reconocer que no da el mismo nivel de oportunidades a todos y eso tiene que hacerse cargo de que a quien no le ha dado las mismas oportunidades tiene que darle el menor peso. Esto un poco la posición de Zaffaroni y cerrando un poco las teorías antes de dar algunas explicaciones de lo que a mí me parece que puede trabajarse esto, está una teoría ya más moderna que la teoría de la proporcionalidad por el hecho o la teoría proporcional al hecho es hoy la teoría que tiene su origen en el derecho anglosajón y que tiene mucho trabajo también con una discípula de Junemann Horn que tiene receptividad entonces con esto en Alemania. La teoría de la proporcionalidad por el hecho se inscribe dentro de toda la reacción que tiene la criminología en general ante el fracaso de la prevención especial positiva. Ante el fracaso de la resocialización admitido ya hace 40 50 años atrás en los años 60 en los años 70 comienza toda una revolución de decir bueno ¿qué hacemos? Cuando nosotros todavía venimos trabajando mucho en la resocialización y en el mundo la resocialización ya se quebró hace rato. Es algo que no podemos renunciar pero en el mundo se quebró hace rato entonces cuando se quiebra la resocialización en el mundo el fracaso de la resocialización sobre todo en Estados Unidos en Suecia y en los países nórdicos comienza todo un proceso de decir bueno dejamos de lado la visión del condenado del imputado y trasladamos la visión a otro punto de vista teórico. Entonces nace el derecho penal mínimo en Italia nace con Hasem el derecho penal de la intervención en Alemania nace en Estados Unidos todo un fuerte movimiento de reforzamiento de las garantías y de prevención general positiva nace en todas las escuelas abolicionistas ante el fracaso de las asociaciones que hacemos bueno entonces se va cada uno para un lado y también en Alemania nace todas las posiciones modernas de Jakobs y de Roxin también sobre la base de la prevención general positiva y nace también un fuerte un fuerte trabajo en función de la víctima y que toma fuerza a través del derecho procesal penal que yo digo aquí que el derecho procesal penal con las reformas procesales entró a trabajar ante el fracaso del derecho penal a dar un tipo de respuesta entonces todas estas posiciones tienen ese origen del fracaso de la resocialización lo que trata de hacer es volver o hacer un fuerte retorno al sistema tradicional de garantías buscar mayor justicia igualdad y transparencia en la determinación de la pena y convertir la idea de que la pena tiene que cuantificarse en función de pronósticos o sucesos futuros es decir con la prevención porque la prevención imponga pena porque cuánto la gente necesita para tranquilizarse cuánto necesita la gente para estar intimidada a través del ejemplo o en la prevención especial impongo pena para decir cuánta pena necesita para no volver a reincidir en el futuro entonces se procura de lado dejar el amplio margen que se le daba al juez con las teorías preventivas y se trata de trabajar mucho más todo el proceso de culpabilidad pero ya desde otro modelo obviamente que si se mira retrospectivamente es una teoría básicamente retribucionista que hace alguna incorporación en base a la culpabilidad por el hecho esta teoría básicamente fue desarrollada en los años 90 también por Andrew Von Hirsch en un libro que se llama censurar y castigar y él empieza a trabajar específicamente desde un aspecto psicológico diciendo que y lo que es el reproche diciendo de que hay que específicamente reprobar el castigo hay que justificar la reprobación del castigo el castigo significa censura el tema es medir cómo te tengo cómo y cuánto te tengo que censurar en esto de la reacción de la censura frente al daño que la persona causó a los fines de generar fines jurídicos más exactos hay que imponer a alguien un sufrimiento porque supuestamente ha realizado un daño y ese daño genera la reprobación de la gente lo que hace en esto de pensar cómo hacerlo dice no hay que tener en cuenta los pronósticos ni los pronósticos ni la influencia sobre el autor ni sobre el tercero ni sobre la comunidad sino que hay que tener en cuenta a la víctima apreciando el bien jurídico afectado entonces él se pregunta cuánto castigar y allí dice la censura tiene que expresar el reproche de la conducta debe existir una relación proporcional y hay que tomar en cuenta el estándar específico de afectación a la víctima para demostrar esta relación que tiene que existir entre la pena y el delito porque estamos hablando en nuestras palabras de culpabilidad por el hecho yo lo llamo en los norteamericanos lo llamo más desde el punto de vista de la proporcionalidad él propone distinguir entre lo que es la proporcionalidad ordinal y la proporcionalidad cardinal la proporcionalidad ordinal se basa específicamente en esta idea de comparar las penas entre los distintos tipos de delitos que se cometieron entonces los condenados por delitos semejantes tendrían que tener penas y recibir castigos semejantes los condenados por delitos de distinta gravedad tendrían que tener penas conforme a ese tipo de gravedad en esto de establecer una especie de estándar de estándares de tipo de casos y yo no sé si es tan difícil de generar porque en los casos que juzgamos a diario y ya vamos a ver después la teoría del caso regla se establecen patrones de casos que son muy similares sin embargo no terminamos el mismo juez quizás termina juzgando o imponiendo penas diferentes y si uno toma todos los jueces por ejemplo de la provincia va a ver que va a haber variantes muy desproporcionadas entre el mismo caso o misma tipología de casos que se puedan darse en este caso regla donde tenemos un margen de juego esto es no de 5 a 15 sino que producimos de 7 a 9 que Hirsch lo trabaja también deberíamos tomar este tipo de casos entra de 7 a 9 este tipo de casos en algo que uno trata de ser lo más cerrado de 5 a 7 de 5 a 8 de 8 a 11 y de 11 o sea 3 proporciones o 4 proporciones si uno tendría que estar midiendo para después trabajar mucho sobre otros aspectos pero Hirsch nos dice que la proporcionalidad ordinal debería definirse eso tomando en cuenta la culpabilidad del autor y la gravedad del daño específica que se causó siempre tomando en cuenta para esto el estándar de afectación de la víctima sobre lo que son los bienes jurídicos afectados en el caso concreto el toma 4 criterios de gravedad 4 niveles de gravedad esto está traducido más en lo que es el bien jurídico subsistencia el bienestar mínimo el bienestar adecuado y el bienestar intenso de acuerdo al tipo de bien jurídico afectado de acuerdo a estos niveles establece 4 niveles en los cuales se podría fluctuar obviamente que la propuesta esta propuesta similar al caso regla que es lo que él llama la proporcionalidad ordinal es más fácil o es más posible cuando tenemos una sola pena pena de prisión donde uno la puede ir cuantificando entonces si si yo tuviera pena de prisión la explicación que yo estoy dando es una explicación bastante sencilla para dar pero cuando tenemos otras situaciones alternativas o mezclas de pena o mezclas de cumplimiento de pena la situación puede tener alguna variante o ser más compleja pero bueno lo cierto es que él hace esta definición sobre el estándar específico de vida de las víctimas específicamente considerado aunque también toma en cuenta para la imposición de la pena cuál es el grado de afectación que se va a dar específicamente a la persona condenada desde la apreciación social cuál es la que va a causar mayor o menor sufrimiento sobre el condenado entonces lo toma por ejemplo una pena de multa alta es más gravosa para un trabajador que para una persona rica entonces para una persona rica la proporcionalidad ordinal lo mandaría que la prisión es allí la medida de pena más gravosa en la misma medida que sería para el trabajador una pena pecuniar la proporcionalidad cardinal que es el otro extremo ya es más abstracta porque es la que viene dada en función de la severidad que establece el legislador que está dado en función del grado de reproche y esa la monta más sobre la prevención general positiva sintéticamente hablo de esto de Hirsch nos da entonces aquí criterios en función de la gravedad de los delitos el criterio de censura será específicamente entonces decir bueno cuál es la cantidad de pena necesaria para que la persona se abstenga de realizar determinadas conductas generándole un desincentivo adicional que le imponga específicamente un sufrimiento pero en síntesis lo que se critica que es que olvida otras características específicamente que tiene el sistema y otras razones desincentivadoras que tiene que tener el sistema por ejemplo lo que es hoy cuál es el temor de la persona que viola la norma específicamente no es el temor de decir bueno me van a condenar a 15, 10 años 20 años sino que hoy está comprobado de que la persona lo que trabaja mucho más es el riesgo a ser detenida con el sistema entonces Hirsch no trabaja específicamente la eficiencia del sistema como patrón específico en el tipo de resolución los márgenes de impunidad que esto tiene entonces el pobre dice que el pobre desafortunado delincuente que termina condenado termina recibiendo esto que no fue específicamente considerado por él desde Alemania Tajeana Horn que es la persona que más trabaja esto en Alemania por lo menos así está reconocido retrabaja un poco las posturas de Hirsch pone mucho más acento también en lo que es el desvalor de resultados porque cuando hablamos de la afectación de la víctima lo trabajamos sobre una víctima objetiva y al trabajar sobre una víctima objetiva trabajamos sobre los bienes jurídicos afectados entonces todas las valoraciones que se hacen lo hacen sobre específicamente el desvalor de resultados y la crítica general que se hace esto es que se pone mucho trabajo sobre la víctima que las víctimas no son todas iguales que en muchos casos en los cuales no hay víctima que en muchos casos las víctimas son la sociedad entonces allí tampoco hay forma de cuantificarlo que pasa cuando se trabaja en casos de delitos dirigidos a personas que tienen una especial calidad de víctima desconocida por el autor víctimas vulnerables y algunas circunstancias de ese tipo específicamente cuando terminen recibiendo las críticas generales a la posición de justa y bueno yo sobre todo esto antes de dar algunos específicos la otra pregunta que me hice estas son todas las teorías que están dando vuelta la otra pregunta que me hice es decir bueno tenemos estas teorías ¿cómo hace el juez en el caso concreto? ¿de dónde parte? entonces algunos dicen bueno tiene que partir del mínimo de la pena y allí si tiene agravante sube en esto de decir bueno ¿cómo hacemos este proceso de ser más racionales? quizás tomando la teoría o quizás no si partimos del mínimo de la pena y bueno partir del mínimo de la pena si tenemos agravantes le vamos sumando el problema de esto es que nos toma una base legal que el código no dice no sabemos si el legislador lo previó específicamente para partir del mínimo de la pena incluso desde que hay casos más graves que otros ya a partir del mínimo de la pena aparece hasta el racional en el caso concreto también tenemos el caso de que se partimos del mínimo y tenemos una circunstancia o varias circunstancias atenuantes como lo explicamos no tenemos que declarar la inconstitucionalidad del mínimo tal vez que sea el código holandés que no establece mínimos establece máximos y de allí se puede ir para abajo entonces sería bueno tener esas posibilidades con posibilidades de remisión total de la pena en todos los casos entonces se queda abierto aquí de que si bien hay mínimos otros mínimos podrían dejarlos en desuso en el caso concreto pero nuestro código lo establece así así que no queda esto de otros hablan de partir del máximo parece más irracional todavía partir de un término medio parecería desde el punto de vista matemático parecería ser lo más razonable y porque parto del max de medio entonces de medio bajo subo según si tenga obtenido antes o ahora antes pero tampoco parece muy muy razonable y los alemanes lo que elaboraron un poco lo que yo venía trabajando antes y que Hirsch ya lo mencionó es sobre la base del caso regla el caso regla es establecer o se le da a los jueces la posibilidad de que establezcan en el caso para el caso concreto determinada tipología de casos de acuerdo a la gravedad casos de menor gravedad de mediana gravedad y de gravedad mayor si uno quiere dividir en tres o en cuatro y divide dentro de la escala penal donde va enfocando los distintos casos que llegan a su ocupamiento entonces me coloco este caso entra dentro de mi caso regla que está en el término medio de las penas que tengo y yo cuantifico en función de la gravedad y de la culpabilidad por el hecho dentro de eso entonces ¿qué hace? el mandato de certeza parece mucho más cerrado del 5 a 15 que me dio el legislador yo ya me estoy colocando de 8 a 11 o de 8 a 12 si quiero entonces ya tengo una porción mucho más cerrada sobre la cual trabajo a la que todavía aprovecho pero estoy dando una explicación de que este hecho es mucho más grave de los hechos que yo juzgué anteriormente dentro de los hechos de los que son el patrón social obviamente que esto requiere un trabajo mucho más específico para la definición sobre todo de los casos que se juzgan en la vida diaria o de los casos que nosotros estamos acostumbrados porque la idea que se le hace a esto del caso regla es que el juez no tiene experiencia o que pasa en los casos donde no son frecuentes son las dos críticas que se hacen a esto del caso regla pero me parece a mí que se puede trabajar mucho porque hay muchos de los casos que juzgamos en la diaria sobre todo la mayor parte de los casos que juzgamos en la diaria pueden englobarse tranquilamente dentro de lo que es el caso regla y finalmente hay un criterio que es el criterio del código colombiano que es también un criterio que utilizó el viejo código español que establece los colombianos establecen en el artículo 66 un catálogo similar al caso regla pero que lo hacen en función de las agravantes y las atenuantes ellos tienen agravantes y atenuantes tabulados específicamente no como nosotros que le dejan el margen de determinación de cuándo es agravante y cuándo es atenuante me parece que hoy en el mundo ya todo el mundo sabe cuándo una situación es agravante la mayor parte de la situación es cuándo es agravante y cuándo es atenuante de hecho el proyecto de Borinsky establece específicamente la categoría de agravantes y atenuantes específicas entonces lo que hacen los colombianos es establecen o dividen en cuatro cuartos la escala penal pero lo hacen en forma tabulada esto lo hacen más como una operación matemática que no sé si esto termina siendo o no específicamente aconsejable tomarlo tanto como una operación matemática pero bueno si en el caso concreto no tiene digamos hay atenuantes lo ubican en el último cuarto si en el caso concreto hay atenuantes y agravantes lo colocan en los dos cuartos medios y si solamente hay agravantes lo colocan en el último cuarto en esta operación matemática que ellos dan yo lo hago científicado pero está bastante tabulado y es bastante interesante esto que establecen los colombianos en la forma de cuantificar la pena ¿por qué eso va por tipo de delito o de estándar? no, no de estándar primero te dicen un robo con arma no es lo mismo con un super arma no es lo mismo con un robo pero es para la escala no, dentro de la escala que tiene el robo con armas allí vos tenés que medir si hay atenuantes claro vos te vas a sacar la pena del delito y ahí vas a considerar en concreto si hay atenuantes y hay agravantes pero los agravantes y los atenuantes ellos las tienen tabuladas entonces te dicen bueno es como decir acá tenés la edad y la ancianidad de la víctima son un atenuante y un agravante entonces lo puedo ubicar en estos dos margen y ahí vos tenés margen de juego para poder decidir entonces vos tenés la pena de 4 a 16 para tomar algo que sea más cerrado de 4 a no sé si me dio ahí de 5 a 20 entonces dividís 5 a 10 10 a 15 15 a 20 y 20 a 25 entonces tenés los 4 cuartos entonces vos tenés vas colocando en eso agravante y agravante es una operación bastante matemática pero es una 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 la prevención de alguna manera no sé por qué a mí me resonaba silva cuando silva habla de la necesidad de que la muerte como ese no sin necesidad de que pongamos a amnituar tanto se determina que bueno Y por un lado, no sé si es lo mismo, o yo lo interpreté en sí, a mí me llevó a eso. Y lo otro, me quedé pensando en lo del caso Regla, quizá es más simple, no sé, lo pregunto. En un sistema como el angustafón, que tiene la fuerza del precedente, que se va a empezar a estar en nosotros tratando de encontrar un caso Regla, con los problemas de circunstancia que tenemos, o con la disimilitud de juzgados, juzgadores, y fallos que tenemos, y creo que tendríamos algunos problemas, por lo menos, de compendiar esto. A ver, en el caso Regla yo no digo que tenga que... Tampoco en el caso Regla dice que tiene que ser unificado entre todos los jueces. El caso Regla hace a que el mismo juez, porque esto hace a la explicación de que esto tiene que dar en el caso concreto. Entonces, el juez que juzga, tiene que explicar por qué llega a determinada conclusión. Entonces, mire, yo estoy juzgando los casos, y juzgué otros casos la semana pasada, que los ubiqué en el cuarto inferior, con el tercio inferior, porque son de menor categoría, tenga en cuenta aquí, gravedad del hecho. La gravedad del hecho juega con la, desde mi punto de vista, con la afectación al biocurídico, y aquí también entra a jugar, como dice Hirsch, la afectación a los intereses de la víctima. Miro la gravedad del hecho y lo puedo medir en función del caso Regla. Tomo en cuenta todos los patrones que me da el 41, sobre todo el inciso primero, para tomar la naturaleza de la acción, todo lo que hace a la gravedad del hecho, y lo enfoco dentro de un determinado patrón que me permite ajustar mi mandato de certeza, y dar una explicación razonada de por qué yo me ubiqué en una escala penal reducida, específica. Luego, el caso Regla, puede haber razones excepcionales, yo lo tengo que ajustar también en función de la culpabilidad por el hecho, que hace más que todo a la autor. Esa culpabilidad por el hecho me va a permitir moverme dentro de ese ámbito de juego, porque lo que yo tengo, desde mi punto de vista, es imposible cuantificar. El mandato de precisión que nos piden en esto, y creo que la verdadera razón porque este tema nunca se estudia o no se lleva a estudio, es porque, ¿cómo traducimos? La comisión de un delito en años, días, meses, es muy imposible. Entonces, tenemos que llegar a cierta aproximación, y el caso Regla nos va permitiendo cierta aproximación sobre la base de determinados patrones, que son los que yo creo que hay que tener en cuenta. Luego nos movemos en ese ámbito de juego que nos permite el caso Regla con la base de la culpabilidad por el hecho. Y creo particularmente que los criterios preventivos no juegan un papel primordial dentro de la imposición de la pena, lo digo, de que la pena tiene más de retribución, pero sí tienen un papel correctivo y complementario de lo que hace específicamente a la determinación de la pena. Este papel correctivo y complementario juega con la prevención especial, positiva, resocialización, que juega un papel central en el momento de, desde mi perspectiva, en el momento del cumplimiento de la pena en la etapa de ejecución penal, pero que también puede tener una incidencia certera y específica en la definición de lo que es el tipo de pena imponer y, fundamentalmente, la modalidad de la pena imponer. Nosotros estamos muy atados todavía en lo que nuestro sistema nos propone, pero creo que eso tiene que generar una influencia. Y un papel más secundario todavía juega la prevención general positiva en ambos casos, los criterios correctivos, yo los uso como criterios reguladores complementarios, correctivos, de que el caso regla y la culpabilidad por el hecho nos terminen dejando una pena un poquito alta. Esto es un poco lo que yo pienso así sintéticamente. Una pregunta. ¿Conocés experiencia, en el caso de Colombia, en la que se utilice la inteligencia artificial para la notificación? No, pero se podría utilizar la inteligencia artificial, seguramente, tranquilamente. Y no sería un proceso mecánico, sino que la inteligencia artificial nos proporciona... Claro, hay que cargar todo, pero nos proporciona ese margen. Yo lo que digo es que el mandato de certeza del legislador es muy amplio. A lo mejor es razonablemente amplio. A veces es demasiado amplio, pero a veces es demasiado amplio. Yo creo que, por ejemplo, esto de 5 a 15 es mucho. Pero bueno, está dado así, podría ajustarse, dándole al juez un margen para no ser arbitrario, con criterios para permitirle cierta discrecionalidad en el movimiento. Vuelvo a decir, en un tema donde no hay un proceso que nos llega a decirle, ¿Usted por qué impuso esta pena? Y la justificación que una vez termina siendo una justificación que está formalmente expuesta, que a veces... Yo creo que a veces... Esto está puesto como para decir, bueno, me pareció que era un 18, y después le di una justificación. Entonces, con el razonamiento, que llegamos después a la Cámara, y la Cámara dice, no, este juez, yo no estuve en el juicio, pero este juez, le puse 18, y para mí son 15. ¿Usted por qué tocó esto? A veces pone más peor. Tengo otra duda. Espera, déjame un placer. Si no me voy a olvidar. Soy más joven que yo, es un poco de ver en el camino. Si es verdad lo que decís, de poner un número y después voy a intentar que te descargo. Pero me quedaba en cómo regular estas pautas. Entiendo que es en el Código Penal, pero me interesa un pasito más allá, es decir, ¿cuáles serían esas pautas que no caigan en los prejuicios y estereotipos del sistema? ¿Cómo hacer para que el que lo establezca no caiga de nuevo? Porque, a ver, yo estoy pensando en el legislador, en el académico. Sí, sí, sí. Estereotipado y con mayor perjuicio que le impida al juez, en un caso concreto, que vea que es absolutamente injusto perforar el bloque. Se tiene no el mínimo ya, sino perforar el bloque. Esa es un poco la idea. No sé si eso lo pensaste. Sí, yo creo que lo que nos permite entrar en eso es el criterio de prevención. Un poco, Roxin lo marca en este sentido, es decir, el criterio de prevención, como también me preguntaba recién, el criterio de prevención, sobre todo la intervención especial positiva, nos pueden llevar hacia abajo. Muchas veces, uno dice, bueno, puedo perforar el mínimo y tengo que ir atacando constitucionalmente constitucionalmente por los principios de falta de proporcionalidad y a veces es muy bueno entre uno a empezar a analizar eso. Desde ese caso regla que me establece la pena de 8 a 12, eso está hecho en función de la gravedad del hecho y de la culpabilidad. Ahora, yo puedo ir debajo constitucionalmente del caso regla porque el criterio de prevención general es que sea, porque a veces la prevención general también me va a llamar a que el caso no amerita. hay un montón de situaciones que la prevención general fue a la droga y lo mató, por ejemplo. Y ahí, claro, la confianza no está bien pero en la conciliación social es otra. Exactamente. Hay distintos patrones que hay que observar. Obviamente que esto nos lleva a un desarrollo, por ejemplo, de cómo articulamos porque nuestra articulación teórica de la prevención especial y la prevención general está en nuestra articulación práctica y por eso están las teorías comunicativas de la pena que hoy empiezan a tener fuerza. Nosotros trabajamos mucho en Argentina lo que son las teorías de la pena desde el punto de vista teórico y hoy están esas teorías desde el punto de vista comunicativo que nosotros no las hemos desarrollado en Argentina. Yo no he visto ningún autor que trabaje las teorías comunicativas desde el punto de vista comunicativo. Cómo recibe el autor a través de lo que es el mensaje. El sistema permanentemente dispara mensajes. A pesar de que nosotros no nos demos cuenta el sistema dispara mensajes. El sistema dispara mensajes. A veces el mensaje es falace, a veces el mensaje es de verdad o de acuerdo a la posición heterogénea como decíamos antes donde cada uno pueda estar localizado percibe o recibe el mensaje. Hace el insultado también se produce un mensaje. Entonces nosotros tenemos que trabajar mucho y dejamos de decir bueno el criterio de la socialización en abstracta así como decimos y sin especificar específicamente en lo que es cuantificación de la pena cómo se traduce específicamente la socialización. Yo creo que se puede ir para abajo desde el punto de vista sobre todo de la previsión general en lo que es comunicativo y en la previsión especial analizando específicamente cuál es la condición que puede ser más adecuada para la persona en el caso completo. Obviamente son lineamientos para empezar a trabajar un tema que requiere que requiere decir bueno pensémoslo cómo lo vamos cómo lo vamos a elaborar porque se me abre con el ámbito de juego. Esos parámetros que vos hablabas de siempre en la tradición que tiene la red con la discusión pero es que lo veo claramente lo que me toca ahora por ejemplo en las constitucionales que quedaron miembros donde yo por ejemplo si tenés ahora un caso para sentenciar directamente porque ya tenés todo terminado una violación agravada un abuso sexual agravado con una pena altísima y un tipo que hace 6 años que viene trabajando de forma más clara de la víctima de la pandemia entonces empezás a ver qué sentido tiene ahora la pena hoy esta pena y un poco esto que vos decías también hay que empezar a ver el Estado y hacerse cargo al Estado y formar con una parte para capturar esos mismos y decir che hagámonos responsables de parte del Estado de no haber llegado a tiempo a darle respuesta a los dos al Estado y al Río está bueno lo que voy a decir porque vuelvo a lo a lo que yo dije a físico hablo de la pena como retribución entonces yo hablo como la pena como retribución tu posición no es contemplable nuestro código tampoco habla del tiempo que se tardó en imponer una pena esto hay muchos casos en los que termina resolviéndose o termina dejándose ahí tirado o termina generándose una absolución para no porque no se puede habría que imponer una pena muchas veces estamos sacando la solución con Dios lo que pasa es que el caso de el pero puedo sacar plazo razonable y esa falta de respuesta genera alarma social porque si sale a la pública porque eso es un caso del sistema de virus no sale tanto a la pública pero si sale a la pública genera alarma social entonces el plazo razonable utilizado también aquí como patrón es importante decir pero tengo que poner pena pero la pena tiene que ser una pena de una persona que estoy observando que tiene resucitabilización pero ahí jugaría mejor entonces la proporcionalidad de la escala del legislador digo si el legislador pone una pena en la escala penal a la persona para que el juez pueda evaluar todas estas cosas ahí jugaría la multiplicación en esa proporcionalidad porque luego ahí podemos poder jugar con eso pero él dice por ejemplo que no era aconsejable no era aconsejable que la persona o sea condenaba a la persona es una pena efectiva eso es el plazo razonable José Luis terminó diciendo y terminamos solviéndolo y por ahí la resolución más adecuada sería ahora la letra también necesita la víctima antes de sentenciar a ver qué querés pero si quiero condena porque me hizo daño y no importa cuando me llega y ahí me complica cuando si fuera un robo estamos solviendo luego hablando con la víctima la víctima lo dejó porque se lo mire pues confuse esa relación familiar la pedo de unidad seguí para adelante el tipo ya me había dicho mire yo tengo que hacer lo que tenga que hacer yo lo que quiero es trabajar mantener a mi familia yo quiero que se haga justicia para no que me hagan seguir esperando todo lo que espera hasta ahora es así también hay conflictos que no podrás hablar porque es una conflictividad por eso yo decía si el legislador general esa amplitud vos podés justificar el monto de pena no dejarlo sin pena cuando estamos hablando de dejar sin si claro y lo podés justificar y bajarlo ocho años de vida porque se se está trabajando de socializar ahí hay que trabajar mucho el principio de proporcionalidad y bajar por el tiempo el tiempo carga del Estado no al tiempo es el problema si esta conducta es el problema es la pena mínima pero en el hecho pregunto pregunto el caso es difícil y es difícil verlo tampoco porque no es carregulado específicamente quien se anima a firmarlo es difícil y ahí te empieza la actuación ilegal porque te empieza todo como estoy legalmente ahí juega no como Hitch dice que toda la publicidad del caso la pena procesar la publicidad del caso son la pena de procesar juega mucho el juicio oral y público otro patrón también que juega entonces el daño que juega no sé si es legal en definitiva no está establecido específicamente como legal pero el impacto del proceso hoy empieza a tener un impacto cierto lo que pasa es que tenemos que cuantificarlo y decirle hoy está el tema del impacto de la audiencia de impacto pero el tema de la cuantificación del impacto del proceso que significa una determinada persona porque es de nosotros que está sometido a un proceso no, te arruina la vida de un loco y vos después te animás a caminar por la calle todo eso la carga que significa tener una denuncia una investigación y que están te están llevando a un proceso y después salir a dar suelto no decimos pero el sistema termina siendo casista y a lo mejor mi interpretación termina siendo casista pero pasa en todos lados a nosotros nos pasa más porque nos movemos en determinado ámbito y quizá a determinados y después terminar suelto por todo eso es una carga emocional bastante efectiva malagachina desde el espacio si no pasa el poder pero vos tenés un ejemplo claro que el legislador cuando tiró lo que tiró el código penal no tuvo en cuenta no escuchó nada muy bien por código muy bien vos tenés un 165 con una pena mínima de 10 a mí en el caso concreto yo perforé en el caso puntual donde carrera constitucional era mínimo dije en este caso es mínimo me parecía que el día salón medio como que la jugué con el una una a pesar de no tener la cintura más que un poco porque se mire también mataron a las personas pero si el que te apunta con intención de matar puede recibir 8 la intención inicial y principal era robar que provoca la muerte porque llegaste a 165 es un 8 perforemos ese 10 que no tiene sentido yo creo que todavía tengo que tener unos momentos que no se ve porque suelera pero me sacudía la gente a guardar los padres ese juego que vos hablabas de tomar la prevención a la hora de la modalidad de ejecución o de ver los mínimos puntualmente que está teniendo su puesto vamos a ceserar con la cámara que tenemos es difícil es difícil no importa el reto no se ha evaluado no se ha evaluado no se ha evaluado no es la mayoría pero lo tienen en cuenta sin ser un agresivo como declarar imposicionalidad de un mínimo o un medida de lujo del mínimo indicativo jacobuzzi lo que ofrece es una alternativa que bueno se puede dar el lujo porque creo que jacobuzzi lo puede hacer él dice yo no debería de imposicional nada porque para el código penal está sin sagrado los mínimos están ahí yo no soy el legislador pero fallo en equidad no aplicar el mínimo lo inaplico en función de la equidad y es un lujo que se pueda como magistrado decir a mí la equidad me indica esto terminamos en el mismo lugar para ayudarlo es lo mismo que la es un lujo la forma no importa el tema que vamos a decir que lo vamos porque el motivo es más legal declarar inoficialidad que la telequidad es parte de tu fortuna después que no te de la persona en el derecho en la carta claro 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 bueno en la práctica también en el sistema nuevo se limita mucho también el tijio de esto a veces lo que se lee como decías en una sentencia se lee en una sentencia justificaciones de la deliberación de los jueces en el caso concreto pero no tampoco hay argumentación digo esto tendrá que ver con si en un ser censura o no también parece que la pena es muy difícil hacer y hay veces que es simplemente se pide la pena y se tiran dos o tres pautas y realmente no se tiene argumentación sobre los fundamentos de la desanimación de la pena para valorar el juez a la hora de motivar la sentencia digo sigo un hilo conductual del sistemático de que no se impida ni se argumenta sobre las pautas de valoración que tendría que tener el juez yo no tengo materiales con el que el juez construye sobre eso la decisión en estos casos digo si quiere bajar si quiere agravar o subir o bajar pero lo cierto es que sería bueno también un litigio sobre la pauta para tener un mejor material a mí me parece que yo hoy en el sistema como vos decías todavía no está trabajado todavía no está elaborado pero que debería un año más un año menos un día más un día menos pero la persona que estamos abriendo la puerta en la cárcel es lo mismo entonces debería litigarse más pero no tenemos por separado un proceso de cesura no se puede tener la cesura no se puede la responsabilidad sin litigar la guanificación de la pena pero parece que muchas gracias ¿sabes? 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 Yo lo que te digo la gravedad la gravedad del hecho la gravedad porque vamos al proceso digamos cómo sería el juicio de cesura porque también hablamos mucho de juicio de cesura pero la gravedad por el hecho es algo que debería ser ya cuantificable entonces esto entra dentro de determinado patrón yo puedo explicar esto de la gravedad del hecho de un patrón objetivo que me guía dentro de la escala penal me guía a determinada a ubicar el caso dentro de determinado ámbito más chico el problema de prueba es específicamente la culpabilidad del autor entonces aún en un proceso oral no sé quién es la persona que esté condenándolo ahora la tengo enfrente antes hacía un viso de forma ahora la tengo enfrente pero nadie me dijo quién es este tipo nadie se esforzó en traerme prueba para decir quién sos vos individualmente qué formación específica tuviste para ver cuál es tu grado de autodeterminación entonces lo que yo decía antes me trae testigo de conducta que no se trabaja específicamente para decirme quién es la persona yo y mi circunstancia cuál es mi contexto para decir cuál es la lo hace lo hace la trabajadora o el trabajador de su sí ahora los que están siempre le reputan y usted va a comprobar a la escuela y usted va a comprobar no, no en lugar de trabajar eso se hace un proceso formal se termina haciendo todo se termina todo en un proceso formal entonces no podemos determinar y entonces todo se termina convirtiendo en un proceso de simulación entonces cómo comunico mejor mi sentencia para quedar en un proceso argumentativo y decir bueno argumento mejor quedé mejor parado y chao y nadie me probó quién es este tipo con la gravedad de derechos yo creo que se puede analizar un poco más la culpabilidad del autor es más complejo porque no tengo pruebas y ahí sí se tendría que trabajar mucho más después los criterios preventivos creo que de esta escala uno lo podría trabajar y decir bueno vamos por abajo incluso saliéndome del caso regla fundándolo específicamente si en este caso conmigo es un tipo que pa 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 necesitan ni las socializaciones necesarias por esto por esto o los criterios de prevención general podría bajar pero allí sí uno puede estar viendo más el caso significó el tiempo cubano para que posterior al hecho todo todo el aporte de información y eso intuitivamente que este acuerdo de caso de caso regla a pesar de la intuición con la que se libera la praxis lo termina haciendo uno lo termina como haciendo en el caso en el caso concreto es decir nosotros tenemos nuestro propio caso regla porque si yo en este caso que fue más o menos parecido en el juzgamiento hoy nosotros estamos a 8 años del sistema el tema es que no lo dice en la sentencia lo dice no 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 nosotros cuando sale tenemos una disparidad yo creo que basta con el mismo juez porque tu coherencia es una coherencia propia yo pongo el otro caso que era más leve entonces entonces no es lógico que acá si a aquel le di el mínimo acá no lo puede el mínimo cuando delegrama romple porque hay tres tipos que tienen que ponerse de acuerdo bueno pero nosotros lo hemos hecho en el último caso le hicimos bueno si yo tuve un caso donde hubo un abuso sexual donde el padre tenía un hijo y esta es abuso sexual igual no puedo dar más el otro tuvo un hijo o una reproducción mayor y si que en la fundamentación incluso hay una explicación sobre eso es decir bueno si en un caso concreto el abuso reiterado durante 20 años y la persona tuvo un hijo del padre bueno tenemos el otro que tenemos lo mismo pero no tuvo un hijo son años no es lo mismo la extensión del año entonces bueno en referencia a eso incluso en la declaración propia de decir bueno yo tanto relegador porque a este le di tanto a este le tengo que dar menos digo se termina traduciendo en la textura teórica en la deliberación y en la declaración en la deliberación No, 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 no. Para la determinación de la pena que se impacta con la otra parte, no solamente el monto, sino también la modalidad. Y la modalidad propia del sistema de ejecución. Porque vos, aplicando, no podés mandar un tipo de domiciliaria si no se dan las condiciones que tal vez se da la ejecución. Y creo que se está, usted ha marcado hacia algún intuitivo en cuanto eso puede ser así, o esto depende de cada fiscal. No, no, porque el intuitivo así, viste, acá corre el riesgo de que el intuitivo está en el margen de las mías, porque yo no puedo con la ley. Y yo no puedo poner a los fiscales, ni ponerme yo en una situación así, o sea. Esto lleva con otro código de 1921. Y el sistema de pena, el sistema de pena del código, el sistema de pena de drogas, el viejo. Hoy todo se persigue en el sistema de pena de cumplimiento. Y el sistema de pena de cumplimiento, vos te esfuerzas a veces, la pena de gran cumplimiento es la prisión efectiva. Cuando tenemos que pensar de que esa prisión efectiva, podría tener, como dijimos antes, toda la variante que ofrece la ley de ejecución, nocturna, definitivamente. Todo eso, no haría que la pena de prisión tenga un montón de variaciones, y que sea mucho más sencillo. Y bueno, aquí la resocialización se la puedo dar, con la modalidad de la forma de la pena, como dice una de las teorías que mencionamos. Y te doy 10 años, porque el pudimiento es grave. Y se va socializando, y puede hacerlo, con prisiones clientes. Entonces mantener tu familia, o nocturno. Mantener todo eso, le va generando... el código tiene que poner todo eso en la forma de la pena es todo lo que es ejecución nosotros no modificamos el código claro pero ustedes tienen un instructivo que los fiscales no pueden acordar domiciliar o consentir domiciliar si no es en el artículo 10 eso es en la preventiva pero en la preventiva sí pero ese instructivo está dado sobre la base de que no hay sistema de control porque acá el gran problema que tenemos nosotros es que no tenemos sistema de control a medida que tenemos sistema de control generar domiciliario para que el tipo esté en libertad la idea es incluso de mandarlo en libertad los sistemas de control son decadentes hay poco control no hay casi nada entonces los sistemas de control que tenemos aquí y terminan generando hoy no sé cuántos lugares en las cárceles generaron y es mucho más económico generar sistemas alternativos existieran controles que sean casi claro y entonces ¿no es cierto? no van a ir a control los días de la semana el tipo cerrado o algo el sistema de la goma que tenemos es un sistema mucho más efectivo y se desagradó claro todo ese tipo de cosas estaba el sistema de las gomas para las decisiones preventivas del control de tipo proteína que están en Estados Unidos sobre todo en Estados Unidos cuando la cantidad de presos se hizo exorbitante ellos crearon las proteínas de service de servicio de juicio donde había agencias que investigaban específicamente los riesgos de la persona incluso con confianza que ellos le daban ellos trabajaban mucho eso y después trabajaban todo ese sistema de contacto y bajaron a las goma las presas no se les jugó una no se les jugó nadie porque pensé que iban a dejar que se les jugó pero bueno se te metieron algo serio pero el que traía no era la obra con pasada no era la obra que era una estructura grande no es una columna que tiene una posibilidad que la obra no se le daba que la obra es una fruta digamos los jueces que tienen la obra que ha podido andar lo que pasa es que hay que tener en cuenta lo que es el sistema de abreviados donde el sistema de abreviados ya de por sí entra dentro del catálogo de colaboración con el proceso y la pena tiene cierto beneficio en función del acuerdo que se hace yo soy bastante claro creo que el abreviado entra dentro del tema de lo que significa la desconexión del sistema la colaboración del proceso y todo lo que significa al sistema sacarse a una persona que va a tener que con todo el sistema recursivo y todo por ahí tardar años en condenarla y tiene una pena que le es favorable a la que proyecta lo que pasa es que acá desde mi punto de vista se interpreta al revés se interpreta que es un beneficio pero el abreviado es un beneficio para el diputado acá se interpreta como un sistema crítico pero el fiscal sabe y le da beneficio en la pena que él proyecta entonces esto cuando vos vas al juicio y te di una pena más alta te dicen ahora me estoy pidiendo una pena más alta porque el abreviado es un beneficio que yo te estoy dando en esto y yo al abreviado lo coloco dentro del acto de disponibilidad de la acción que tiene el fiscal dispone cierta parte de la pena para mí es un acto dispone en el proceso que tenemos nosotros entonces hoy los legisladores se alarman y no sé qué es lo más importante qué es lo más importante que tiene el sistema que tiene que tener el sistema el sistema tiene que tener respuesta comunicativamente entonces entrar a discutir la pena sobre el sistema es una cuestión de decir bueno vamos a discutir uno, dos, tres años en un sistema donde la libertad condicional de dos términos termina siendo insignificante que son pero bueno nosotras damos una discusión bueno creo que hemos terminado Jorge por lo menos a mí me encantó la exposición nos sigue abriendo la cabeza así que bueno te vamos a invitar para otra oportunidad ya la que viene el 24 de diciembre porque pan dulce no hay debe de pan dulce me fui me podía reponerla a mí me podía reponerla así que bueno te agradezco gracias